Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén bien por casa. Mi nombre es Stephanie Rojas y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú al primer programa comercial express de la ruta de la competitividad turística, liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Este programa express consta de cinco sesiones y dos paneles de expertos. El día de hoy veremos el tema marketing digital e e-commerce como herramientas estratégicas. Le doy pase al profesor Lynn Mora, el ex experto en temas digitales enfocados al marketing y comercio electrónico en la industria turística. Hola Lynn, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Gracias Stephanie por darme la introducción y gracias a PromPerú por organizar este evento. Sé que todos estamos muy a la expectativa de lo que está ocurriendo en el mundo y parte de ello es tener claras las cosas en cuanto a qué cosa voy a hacer con la empresa que tengo, qué oriente le voy a dar y qué estrategias tengo que solucionar y comenzar a planificar con mi equipo dentro de la empresa que me toca manejar. Lo que vamos a ver el día de hoy es la demanda y el contexto en base a qué cosa es lo que podemos hacer con el marketing digital y el e-commerce. Vamos a hablar sobre la estrategia, sobre un marco que nos puede ayudar a implementar rápidamente las ideas que tenemos y plasmarlas hacia una solución más ágil con nuestras empresas. Y vamos a hablar de las herramientas que son los recursos que toda empresa necesita para lograrlo. Primero, quería conversar sobre esta frase. La escuché casi al inicio de la etapa de la crisis y me pareció genial porque en verdad es lo que nos ha estado sucediendo. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos iba muy bien, estábamos con incremento de las reservas para muchos de nosotros, el mercado, la industria, de pronto cambiaron todas las preguntas. Esto lo dijo Mario Benedetti y tiene total razón, pues estamos ante una situación como ya conocemos, totalmente atípica, no sucedía algo ni siquiera similar hace muchísimos años y eso lo vamos a ver más adelante. Tengo algunos gráficos que es importante mostrar porque el marketing se alimenta de la data y cualquier plan también se tiene que alimentar de la información y tenemos bastante información. Así que lo primero que les estoy mostrando es la perspectiva del tráfico online, es decir, la gente que visita un sitio web, en este caso industria por industria. Si se fijan, desde la izquierda hacia la derecha, a la derecha al final tenemos al travel, que es la industria donde estamos, que es la principal que ha tenido la mayor caída en cuanto a búsquedas y a visitas online de los portales. Gente que visitaba TripAdvisor dejo de hacerlo y en su lugar comenzó a visitar la página del comercio, en su lugar comenzó a visitar su banca online, en su lugar comenzó a visitar información y sitios web de alimentación, farmacia, entre otros que ya conocemos qué es lo que ha ocurrido. Quisiera saber si todos me están escuchando bien, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Continuamos. Si alguien tiene algún problema con el audio, no se olviden que estamos grabando también este video y lo vamos a habilitar pronto a sus correos electrónicos. Continuamos. Ahora, ¿qué cosa nos dice STR, STR, que es una de las empresas que también maneja bastante información sobre, en este caso, la hotelería y tiene que ver con el tema de viajes? Es como la demanda comenzó a caer en el primer trimestre de esa subida que teníamos. En las barras azules que ven en la pantalla está la demanda y el cambio que ha tenido porcentualmente año tras año. De un 2004 a 2015, por ejemplo, la demanda cayó en el caso de Sudamérica. Igual lo hizo para el 2016 y del 2017 en adelante, pues tuvimos muchísima prosperidad en cuanto a la demanda. Más gente visitaba tanto los portales online como el destino y los negocios que nosotros tenemos. Y pues la caída al final del 31 de marzo, el primer trimestre de este año, fue arriba del 15% en negativo. ¿Qué más podemos ver? Algo comparándonos contra otros países. No quiero ver solo Perú. Quiero ver qué le pasó a Perú versus nuestros hermanos en otros países. Y acá me sorprendió mucho ver esta información. Si podemos ver, les voy a explicar un poquito. Tenemos gráficas en colores, son tonalidades de azul. Azul oscuro son fechas más alejadas y azul claro son fechas más cercanas a la última fecha de análisis que arrojó este gráfico. Y podemos ver, por ejemplo, si nos fijamos en Perú, empezamos con una caída ligera que cada semana se iba incrementando e incrementando hasta más o menos la semana del 16 de marzo. A partir de esa semana, la caída comenzó a decrecer. Es decir, no hubo tanta caída respecto a lo que sí ocurrió en otros países. Vemos Argentina, vemos Chile, vemos Costa Rica y otros países donde la caída se sigue acentuando semana a semana. Entonces me pregunto, ¿qué cosa tiene Perú de diferente? ¿Qué estamos haciendo de diferente en el caso nuestro para que la caída se haya recuperado? Esta acuérdense que es en base a los hoteles, ¿no? De la ocupación. Y resulta que Perú, dentro de los países que hemos analizado, es uno de los únicos que ha aplicado este rescate inicial brindado por el gobierno hacia los hoteles para el caso de los de los de las personas que tenían que cumplir cuarentena al llegar, ¿no? 15 días. Entonces, este hecho ha provocado que nuestra gráfica sea más positiva para el caso Perú. Y acá vemos solamente ciudad por ciudad. Este arrojó igual información sobre las ciudades importantes que ellos miran desde Estados Unidos, en este caso están viendo Lima, como también el alojamiento para repatriados ha impulsado la ocupación. Algo que es atípico para el resto de países. Entonces, sí estamos viendo soluciones que se han ido aplicando a nivel de, en este caso, gobierno que están litigando un poquito, que están aminorando este problema que tenemos todos, que es el de la falta de las reservas y el de las cancelaciones, ¿no? Luego, ¿qué pasó con el Standard & Poor's 500? Que es en la bolsa de valores el grupo de los 500 empresas más que cotizan más arriba, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y que cuando se mueven para arriba o para abajo, pues mueven la economía del resto del país y de los otros países. Y encontré esta información muy interesante, ¿no? Resulta que estas son las fechas en la historia del mundo desde 1957, fechas en las cuales cayó la cotización de las acciones de las empresas más grandes en Estados Unidos. Y por ende, reveció la economía de todos los países. Fíjense, por ejemplo, la burbuja del punto com el año 2002, ¿no? Que fue para aquellos que vivieron el año una fecha en la cual muchas empresas comenzaron a cerrar, muchas empresas que tenían una sobrevaloración de la noche a la mañana, dejaron de perder, dejaron de tener el valor que tenían y tuvieron que quebrar. Y esto provocó un efecto bola de nieve hasta que al final llegó a toda las economías. Esto fue lo que ocurrió. Tenemos el caso del 2008 a 2009 con Lehman Brothers y nuevamente el tema de la burbuja inmobiliaria que también afectó. Pero si nos ponemos a ver ahora en contexto, esas dos caídas previas que hemos tenido no son, no son la caída que estamos teniendo ahora, ¿sí o no? No son. En alguna sesión, debate que tuve hace unas semanas, hablaban mucho de la comparación con lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial para también establecimientos de viajes y turismo. Y lo comparan con la Guerra Mundial. Entonces, no es un hecho, en verdad yo no estaba presente en esa época. No es un hecho que haya pasado muy frecuente, pero que nos está agarrando en una etapa diferente también, en una etapa más digitalizada, en una etapa totalmente conectada, en una etapa donde todos sabemos qué cosa es lo que ocurre en otro lado del mundo en cuestión de segundos. Entonces, a eso me refiero. La información es importante. ¿Qué está pasando ahora con los hoteles? También quiero ver esto porque repercute en otras empresas de turismo. Los hoteles en Sudamérica, estos son ciudades igual que examina OTA Insight, ¿en qué semana, en qué lugar del año están comenzando a aperturar disponibilidad? Es decir, ¿cuán positivos son y en qué momento están comenzando a ser positivos? Si nos fijamos, la mayoría de las ciudades, en este caso, están levantando al día primero de junio. Es decir, la ocupación, la disponibilidad que ellos brindan de su inventario en canales online, cambia del 31 de mayo al primero de junio. Muchísimo. Entonces, quiere decir que la expectativa y el positivismo de la industria a nivel Sudamérica está teniendo un punto de quiebre hacia el primero de junio. Al menos, lo que dice la información es eso. Esto, obviamente, puede estar influenciado por muchos otros factores. Pero nos sirve a nosotros empresarios, a nosotros marqueteros, a nosotros vendedores, porque sin información no sabemos qué es lo que está pasando. Y no solo es importante ver lo que pasa en nuestra localidad o en nuestro país. También es importante ver lo que sucede en los alrededores y mucho más allá. Porque es un mundo interconectado, como decíamos, y cualquier mundo interconectado, donde sucede algo en un punto, repercute en otro punto fácilmente. Y esto ya lo hemos comprobado. Hace una semana y media, una empresa que hace investigación de mercado, Impronta se llama, lanzó un estudio hecho a raíz de una encuesta al público viajero en Lima. Esto es solamente una muestra del público viajero de Lima de los niveles socioeconómicos A, B y C. Y en las preguntas que les hacían de todas las industrias, como pueden ver en pantalla, no solo la nuestra, aparecía una pregunta en la cual ellos decían, ¿cuándo usted cree que viajaría nuevamente luego de que quiten una cuarentena? ¿O cuándo usted cree que iría a un restaurante luego de que quiten la cuarentena? Esto es un punto de vista, ¿no? Este es solamente una muestra de una empresa de investigación. Y, bueno, la parte de hotelería y turismo y la parte de restaurantes, que son las que he resaltado ahí, tienen dos periodos de recuperación distintos, ¿no? Según los encuestados, ellos iban a ir más arriba del 60% pasadas las dos o tres semanas luego del cierre de cuarentena. En el caso de hoteles, ¿no? Alquileres, educación, etcétera, lo hacían más o menos a los seis meses. Esto igual es un pequeño termómetro de lo que dice el público, pero está nuevamente sujeto a cualquier circunstancia y a cualquier cambio que tengamos en los alrededores, ¿no? Y en cualquier otra, en cualquier otro decreto que podría lanzar un gobierno. Aquí lo tenemos más a detalle, ¿no? Lo han dividido por niveles socioeconómicos. Niveles socioeconómicos A, ¿no? En el caso de A2, de 30 a 40 años, ellos dicen que con un 42% de intención viajarían a, perdón, visitarían un hotel o un establecimiento de turismo pasados los seis meses, como les había comentado, ¿no? Más de seis meses. 75% respondió que lo harían más de seis meses, mientras que el 14% decía que entre cuatro y seis meses se animaría a hacer un viaje y un 10% entre dos a tres meses, ¿no? Información también clave para poder entender qué cosa dice el cliente y no solamente qué cosa dicen las empresas, ¿no? Una cosa es lo que pasa en las empresas o lo que pasa en los países o en la industria y otra cosa es lo que nos puede decir el propio cliente, porque al final el propio cliente es a quien nosotros tenemos que encantar para que nos compre y nos reserve y tenemos que llegar a un punto en el cual este cliente esté con toda la confianza y seguridad para poder viajar. Entonces, ya llegamos a la parte de nuestra planificación. Previamente, nosotros tenemos muchas ideas, constantemente, ¿no? Y de las ideas hemos alimentado a las empresas que tenemos. Conozco a muchos empresarios que están presentes en esta charla que yo sé las historias que tienen, ¿no? Sé que todo ha nacido desde una idea y esa idea le han dado impulso, la han alimentado y la han convertido en empresas exitosas y son empresas que uno sigue y que la verdad yo admiro mucho. Y todos manejamos estas ideas y las tenemos que convertir en realidad. Pero mi intención el día de hoy es brindarles también una estructura, una estructura para la cual ustedes puedan, junto con su equipo, hacer una estrategia de forma rápida y esta estrategia que vaya cambiando, porque les voy a mostrar que la estrategia no, perdón, el plan no va a durar un año, ¿no? El plan se va a tener que modificar probablemente el próximo mes y así el próximo mes otra vez, pero tenemos que ser rápidos y tenemos que tener una base. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Para muchos de nosotros empresarios nos hemos dado cuenta que hemos dejado casi todos los huevos en una cesta. Pese a que esta moraleja, esta historia, nos las han contado muchísimo, la hemos visto en muchos lugares. Ya sabemos que no es buena idea dejar todos los huevos en una cesta y que poco a poco tenemos que diversificar esto a nivel de inversión, pero también a nivel de segmentación. No tengo que depender de un solo segmento. Y si me va muy bien con ese segmento, por ejemplo, si mi empresa es una empresa de maíz, ¿no? De reuniones y me va excelente. Pues genial, pero sin descuidar tal vez el cliente directo, sin descuidar el receptivo, el nacional, el escolar, etcétera. Hay que poner los huevos en todas las cestas. Y ahora hemos visto y vamos a ver algunos ejemplos de empresas que están comenzando a colocar esos huevos en diferentes lugares porque otra crisis en el futuro, espero que no ocurra muy pronto, nos tiene que agarrar más preparados. No solo como empresa, sino como en conjunto, ¿no? Como grupo. Y les quiero mostrar este cuadro. Este cuadro es el punto inicial de la estrategia. ¿Por qué es el punto inicial? Porque McKinsey nos muestra cuatro círculos, que son cuatro formas en las cuales una empresa podría dirigir su nueva estrategia o redirigir su empresa. Concentrémonos primero en qué cosa ocurre en los axis, ¿no? En la parte izquierda y en la parte de abajo. Nos dice la extensión de la disrupción. Puede ser muy grande o puede ser regular, ¿no? Si está para abajo, pues has generado una innovación muy pegada a lo que haces actualmente. Pero si estamos hablando de los círculos de arriba, la innovación es bastante más profunda. Y abajo, en la parte horizontal, está la profundidad y la extensión de esta disrupción en la industria, ¿no? Entonces, ¿cuán profundo afecta o no a otros empresarios y a la industria? El punto donde ninguna empresa se debería quedar es ahí en el celeste, donde dice casi nadie. ¿Qué significa? Que yo me quedé sin hacer nada. Me quedé abierto, inclusive. Me quedé con el canal aperturado, ¿no? De ventas. Me quedé con la publicidad prendida en Google, en Facebook, sin mirarla, ¿no? Es la que siempre he tenido y sigue prendida. Es decir, me quedé como si no hubiera pasado nada. Y eso es lo que no debe ocurrir. Deberíamos tomar una de las cuatro acciones, según McKinsey. La primera, abajo a la izquierda, el círculo negro, es sostener el negocio actual, es decir, protegerlo en la medida de lo posible, hacer lo que tengamos que hacer para cubrir costos, para mejorar la reinversión, para controlar los gastos. Y restaurar operaciones cuando sea el momento de, o cuando nos permitan hacerlo. Aquí hay una gran cantidad de negocios, pero es un momento de incertidumbre. Es un momento en el cual la empresa tiene que sostener el negocio, muy probablemente no sabe por cuánto tiempo, muy probablemente tenga que tomar decisiones duras, ¿no? Y muchos empresarios que salimos adelante tenemos que saber tomar decisiones. Ese es uno de los puntos. Otro punto podría ser, arriba de ese círculo, cambiar o agregar el modelo de negocios. Es decir, yo me dedico a una cosa y voy a dedicarme a eso, pero por ahora voy a lanzar algo adicional. Y cuando pase toda la crisis, pues retomo mi negocio y tal vez continúo haciendo este nuevo modelo que lancé. Si les suena familiar, vamos a ver un par de ejemplos. Abajo a la derecha es reestructurar la empresa o la industria. Esto toma más tiempo porque estamos hablando de tal vez influir en otras empresas. Y tengo que decidir hacer algo distinto con mi producto, probablemente hasta lejos de lo que antes hacía. Y arriba a la derecha, dar forma a un nuevo negocio. Ya no me dedico a lo que estoy haciendo. He decidido dedicarme a algo diferente o completamente diferente. En la industria o en otra industria. También nos suena familiar con algunos ejemplos que vamos a ver. Recuerden bien estos cuatro círculos porque los vamos a trabajar hoy día. El primer caso que les quería mostrar es Bananas. Bananas es una empresa muy chiquitita. Es una empresa pequeñísima. Está en San Isidro, en Lima. Y es un lugar donde hay hamburguesas. Es un restaurante de comida rápida de hamburguesas y menú en la hora de almuerzo. Pero resulta que fue una de las primeras empresas en cambiar su modelo de negocios. En agregar un modelo de negocio distinto. En este caso, como ven en la foto de la derecha, se volvieron un minimarket. Y si se dan cuenta, en la misma foto, arriba todavía están las fotos de las hamburguesas, de las bebidas. Lo cual quiere decir que ellos no piensan cerrar su negocio de hamburguesas ni de alimentos preparados. Sino que están haciendo algo durante un tiempo para que luego, cuando se den las circunstancias, puedan reabrir lo que antes hacían. Esto es agregar un modelo de negocio. En este caso, temporal. Y lo hicieron rápido. Esto salió el primero de abril. Mucho antes que otras empresas. También, por el tamaño que tenían, pudieron seguramente activar los cambios que tenían que tomar las acciones y las decisiones. Mucho más rápido que otras empresas. Pero fue algo interesante de ver en las publicaciones. Y era como que, muy bien, ¿no? Actuaste rápido en este caso en algo que sí estaba permitido abrir, que es un lugar de alimentos de primera necesidad. Algo ocurrió muy similar hace unos días con la pastelería San Antonio aquí en Lima. Lo hemos leído en las noticias o visto en la televisión. También, ellos también decidieron poner en pausa su modelo o tal vez dejar su modelo de restaurante y convertirse en minimarkets. Convertirse en lugares donde está permitido abrir, está permitido trabajar, siguiendo todos los lineamientos. En este caso, no he visto indicios de que ellos vuelvan a reaperturar el negocio tal cual lo tenían antes. Por eso le he colocado dar forma a nuevo negocio. Pero en el caso de que ellos decidan o esta sea una acción temporal, pues sería agregar un nuevo modelo de negocio nada más. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Aquí en Ámsterdam, ¿no? Aquí cerca, porque todos somos un mundo globalizado. El Hotel Soku, ¿no? Que ha hecho rápidamente, ha adaptado las habitaciones que tenía, les ha colocado lugares de trabajo dentro de las habitaciones y las ofrece como oficinas privadas. En algunos casos con cama, en algunos casos solamente como oficina. Porque hay gente que tiene que trabajar y no tiene las condiciones que tenía en su oficina y no puede ir a la oficina. Pero resulta que el hotel le queda a media cuadra, a una cuadra, a dos cuadras. Y para el hotel, en este caso, es un ingreso adicional versus no tener nada, ¿no? Igual, agregar un modelo de negocio. Hace poco, ayer, vi Casandina que lanzó la versión Home. ¿Qué hace Casandina? En algunos de los hoteles, aquí en Lima, está ofreciendo ya las habitaciones como alquiler mensual. Como si tuviéramos nosotros nuestro departamento y lo ofreciéramos en un portal o en el periódico para alquiler mensual, incluyendo los servicios y las facilidades, ¿no? No sé cómo le va a ir porque recién lo acaban de lanzar, pero ellos están también tomando una acción de dirección, como lo indica McKinsey. Algo para el caso de Tour and Travel, ¿no? Las Islas Farou, que es lo que están probando, todavía no lo han lanzado, el hacer tours remotos. Es decir, yo, mediante una aplicación que podría ser esta en la cual estamos todos nosotros ahora, o cualquier otra, puedo comenzar a ofrecer un tour sin que el viajero tenga que salir de casa. Es una idea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero lo que están haciendo ellos es influenciar en otras empresas y en su propio gremio e industria para poder pilotear primero cómo irá esta nueva forma de hacer negocios y ver cómo va la venta y qué tienen que hacer a nivel de marketing, pero también están probando cosas, ¿no? Y el último ejemplo que les quiero mostrar es Airbnb, ¿no? Que todos conocemos que va para el lado de los alquileres de corto plazo y que se ha visto también afectado con el cierre de fronteras, el cierre de los viajes y vuelos y en general de todas las estadías de ocupación. Lo que han lanzado son experiencias online. Entonces, si una persona quiere enseñar yoga a cualquier otra persona en el mundo, lo puede hacer desde casa y lo puede vender por Airbnb. Entonces, les brinda a los empresarios la oportunidad de agregar también una nueva forma de hacer negocios. Y agregando productos que probablemente no tenía, agregando productos que antes eran físicos, los que antes requerían que el viajero esté presente, que yo lo transporte, que yo lo lleve y que yo lo guíe. Cuando ahora podría también agregar como alternativa temporal o no temporal la forma de una experiencia online. Esta es una de las plataformas, pero también en Perú, Join Us, que es una empresa peruana dedicada a la venta de tickets para eventos, está probando lo mismo. Ahora está vendiendo experiencias online. Si es que alguien lo quiere probar, pues les animo a visitarla. Ahora sí, la gran pregunta, la primera pregunta que tenemos es ¿hacia dónde quiero dirigir mi empresa? ¿O hacia dónde creo yo? ¿O hacia dónde podría yo dirigir mi empresa? Quiero que todos estemos atentos a lo que viene, porque les quiero mostrar algo. Quiero que todos agarren su teléfono móvil y por favor entren a la página menti.com sin tilde, menti.com y cuando estén dentro, por favor ingresen el código 306591. ingresen a menti y coloquen el código 306591. Y van a ver una pregunta que les va a indicar justamente hacia dónde quiero dirigir mi negocio. Ahí les pongo las las alternativas nuevamente. ¿Qué dirección estratégica podrías tomar? Cambiar, agregar modelo de negocio, sostener el negocio actual, dar forma a un nuevo negocio, reestructurar la empresa o la industria. ¿Qué cosas es lo que eliges? Ok. Cerramos la votación. Tenemos más de 300 personas que han participado y fíjense un poco olfateando. Si no pudieron entrar, no se preocupen, va a haber otra pregunta más adelante. Olfateando un poco las respuestas, vean que la mayoría de nosotros tendemos a agregar o cambiar el modelo de negocio, algo como lo que hemos visto que están haciendo ya algunos colegas y empresas cercanos a nosotros. y como segunda alternativa elegida está la de sostener mi modelo actual, ¿no? Tomar las acciones que tenga que tomar y luego reaperturar con toda la fuerza que necesite. Y en tercer y cuarto lugar, bueno, reestructurar la empresa o industria y al final dar forma a un nuevo negocio que también es una alternativa, ¿no? Entonces, algo muy interesante que nosotros estamos viendo directamente cómo está moviéndose el mercado. Pues gracias por participar. Una vez que haya elegido hacia dónde me quiero dirigir, hacia dónde quiero llevar la empresa, la parte de la dirección estratégica, ¿no? Muchos han elegido agregar el modelo de negocio, por ejemplo, tengo que trabajar mis objetivos. Ahora tengo que ver hacia dónde y qué cosas es lo que quiero lograr. Y esto es básico. Sin objetivos no puedo medir. Sin objetivos no sé si estoy haciéndolo bien o mal y hacia dónde voy. Entonces, esta es una forma de trabajar nuestros objetivos y les voy a explicar, ¿no? Estoy tomando como ejemplo agregar el modelo de negocio que es el que eligió la mayoría, ¿no? Me anticipé a todo lo que estaban haciendo y lo que quiero lanzar es una experiencia online, ¿no? Yo soy un turoperador agencia y quiero lanzar una experiencia online. Y he dividido mi objetivo y he generado tres objetivos principales en color rojo ahí a la izquierda. El primero generar notoriedad porque quiero que la gente sepa lo que estoy haciendo. El segundo generar leads o potenciales clientes, ¿no? Quiero generar potenciales clientes y atomizar la distribución. Atomizar, acuérdense como cuando utilizamos este atomizador, ¿no? Para distribuir un líquido, ¿no? Y esparcirlo. Atomizar significa justo eso, hacer que sea más amplio, hacer que se vaya por muchos lugares y la distribución es algo que vamos a ver en unos momentos. Quiero generar notoriedad y quiero tener un subobjetivo, ¿no? Para generar notoriedad quiero reforzar la comunicación en medios electrónicos, en medios online. Reforzar la comunicación significa de lo que estoy haciendo o lo que estuve haciendo antes de la crisis, reevaluar cuáles son las plataformas y cuáles son los momentos en los cuales tengo que llegar a nivel online hacia mis potenciales clientes. ¿Qué KPIs o qué medidas de métrica tengo que usar? Pues quiero usar el tráfico web y el tráfico por dispositivos móviles, ¿no? El tráfico mobile. Porque tengo que medir algo, ¿cómo voy a saber si está funcionando o no? ¿Qué tengo que medir? El tráfico para este caso. Y la meta, que esta es una meta que he colocado como ejemplo, pero que la meta debería estar alineada a la normalidad de tu industria, a la normalidad de lo que ocurre con la competencia. Estoy colocando 5,000 visitas por mes, que es lo que podría generar una empresa que ya tenga un recorrido, ¿no? Y como subcategorías de medición al final, ahí en color amarillo, fuentes de tráfico, ¿de dónde viene ese tráfico? O sea, quiero averiguar cuál es el tráfico web, si sube o baja, cuántos llegaron, y si llegaron a mis 5,000 de meta, pero también quiero saber de dónde llegaron, llegaron de medios de redes sociales, llegaron directamente, etcétera, ¿no? Y quiero ver la tasa de rebote. En el caso de nuestros sitios web, la tasa de rebote está representada por la cantidad de personas que ingresaron al sitio web y se fueron rápidamente dentro de un tiempo determinado que suelen ser 30 segundos. Es decir, tú colocaste por ejemplo una publicidad en Facebook dirigida a un segmento que tú estás evaluando, la gente entró, pero resulta que salieron muy rápido. ¿Qué quiere decir? Pues tal vez que no está, no está, no es de interés de esa persona o que lo que colocaste en la publicidad no es tan relevante a lo que buscaba la persona que le dio clic, ¿no? A eso se refiere. Luego tenemos generar leads que podríamos hacerlo a través de una captura en un formulario, que podríamos hacerlo a través de videos y ahí dejo dos subobjetivos, ¿no? Uno es capturar leads con formulario, el otro es brindar información y recursos visuales de video y poder también recibir la información de mis potenciales clientes, ¿no? Todavía no son clientes. ¿Qué cosa voy a medir? Conversiones o la cantidad de videos. La meta es llegar a 65 formularios llenados al mes o 2,000 vistas de los videos. ¿Qué cosa más voy a medir? Fuentes de tráfico, de dónde vinieron nuevamente y qué páginas visitaron antes de llegar al formulario, de dónde se están conectando, la ubicación geográfica y las horas también para saber si el video que estoy mostrando tiene más pegada por la mañana, la tarde, la madrugada o la noche. La tercera, el tercer objetivo es atomizar la distribución, es decir, estar disponible en más puntos de venta. Le estoy colocando 5, pero podrían ser 10. En esta época, de hecho, es muy aconsejable atomizar la distribución, ser disponible en todos los lugares que se pueda. ¿Qué cosa voy a medir? La cantidad de reservas y quiero llegar a al menos 100 reservas, que es mi meta. ¿Qué cosa más tengo que medir para saber si estoy teniendo éxito? Es ingresos por canal, es por canal de venta, ¿no? ¿Cuál de los canales me está dando más plata? Y cuáles son, tal vez, acá en lugar de top reservados le podría colocar el costo de vender en ese canal, porque todos los canales de venta tienen un costo, ¿no? Tienen un esfuerzo, incluyendo mi propio canal, porque yo me pago el servidor, el dominio, tal vez la publicidad y otros, ¿no? Entonces, no solo es tomar una dirección estratégica, que es el paso uno. Sabiendo hacia dónde quiero dirigirme, ahora establezco mis objetivos. Y algo que no estoy considerando acá, pero que sí es relevante y al final lo voy a mencionar es, obviamente, que es lo más importante, saber a quién me voy a dirigir, a cuál, cuál es el público objetivo, a quién le estoy dando este objetivo, porque no lo puedo lanzar al 100% del mundo. Perdería dinero, esfuerzo y tiempo, ¿no? Tengo que afinar mi segmentación buscando información relevante a mi objetivo. Paso número dos. Paso número tres es entender el momento en el cual se encuentra el viajero o el futuro viajero. Es decir, está en un momento en el cual no tiene intención de compra, como probablemente ahora. En este momento no va a reservar, no va a entrar a buscar ofertas ni pasajes, pero es un momento en el cual tenemos que también llegar a esta persona con estrategias de marketing, porque queremos comenzar a que se entere de nosotros. Queremos darle a conocer que existimos y que hemos lanzado, en este caso, nuestras experiencias online. Trabajamos con un cliente desconocido. No sabemos su nombre, no tenemos su teléfono, no tenemos su correo electrónico. Entonces, ¿cómo llegamos a esta persona? Una vez que sepa a quién me quiero dirigir, que es el paso abstracto, el paso que no he explicado, pero que es muy importante, tengo que saber dónde está esta persona potencialmente, qué está leyendo, potencialmente a qué hora está escuchando la radio, si es que lo va a hacer, o qué lugares está visitando, a qué hora, en qué momentos. Es un momento alejado de la conversión, alejado de la venta. Es un momento a veces ignorado por las empresas. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros generalmente nos enfocamos en los momentos cercanos a la venta, donde ofrecemos una oferta, donde trabajamos nuestra estrategia de difusión más agresiva, probablemente, pero no nos enfocamos en estos momentos iniciales lejanos a la compra, lejanos a la venta nuestra, donde el cliente no sabe que existimos, pero que si supiera que existiésemos y familiarizamos al cliente con nuestra marca y con nuestro producto, muchas veces, sin saturar, pues cuando entre a la segunda etapa que es consideración, tenemos que estar seguros de que ya va a tener al menos una idea o va a ver nuestro logo y va a saber dónde lo vio, al menos va a saber quiénes somos. en la etapa de la consideración, como el nombre lo indica, el cliente ya considera, necesita o quiere algo. Quiere comer, si es que va a buscar un restaurante, quiere relajarse, si es que se va a ir de viaje, quiere entablar una relación familiar nuevamente, ¿no? En el mundo éctico que vivimos todos ocupados, quiere salir de esa rutina y quiere hacer una integración familiar, es decir, el cliente comienza a buscar y cuando comenzamos a buscar a dónde vamos en internet, pues nos vamos a Google, nos vamos a TripAdvisor, nos vamos a portales de recomendación, nos vamos a grupos en Facebook donde recomiendan, entre otros, porque ya queremos saber más información. En este momento, en el de la consideración, ¿qué tenemos que hacer los empresarios? Tenemos que primero estar disponibles en el canal donde estén consultando ellos, los clientes, tenemos que generar confianza, es decir, tenemos que tener un nivel de recomendación, de reputación, al menos, para saber que vamos a ser considerados y tenemos que mostrar nuestras mejores cartas, tenemos que decir, mira, yo he certificado en este estándar, yo tengo esta experiencia, este es el testimonio de mi cliente 1, y etcétera. Entonces, tenemos que hacer una búsqueda, el cliente, perdón, hace una búsqueda activa y tenemos que estar ahí en los resultados. El tercer paso es la compra, aquí es donde está el comercio electrónico, aquí es donde se afinan las estrategias de conversión, es decir, el impulso de compra, por ejemplo, muchos entienden el impulso de compra como algo que, pues, de repente nace en mí para comprar algo que no estaba planificado, pero sí, ¿no? en verdad es cuando el cliente tiene una planificación ignorada, ¿no? Ignorada porque acaba de tomar una acción distinta y compró algo distinto, reservó algo distinto. ¿Por qué reserva algo distinto? Pues, porque se efectuó una estrategia distinta de captura, ¿no? Estás capturando al cliente de otra empresa o de otro destino. Acá se toma en cuenta las ofertas, los clientes sí son sensibles a ver las ofertas o los valores agregados, son muy cuidadosos con la parte de confianza y seguridad y este va a ser un paso importante desde la consideración ahora con el cuidado que los viajeros esperan que tengamos nosotros los establecimientos de turismo. Aquí es donde van a evaluar si tenemos certificaciones y tenemos estándares y nos está yendo bien en las recomendaciones en portales de recomendación, ¿no? Aquí es donde tenemos que facilitarle los métodos de compra y donde tenemos que resolver cualquier pregunta, ¿no? Aquí es donde el ícono del chat, por ejemplo, funciona muy bien. Cuando alguien está haciendo una compra en un sitio que tiene pasarela de pago y tiene una duda, imagina que si tiene la duda y tiene que escribir un correo electrónico, pues hasta que le respondan se le va a ir la ansiedad de comprar o el impulso. Entonces, tenemos que enfocarnos mucho en todas las acciones que me generen confianza, compra rápida, ¿no? Y seguridad. El último paso es para los clientes que ya tuve, ¿no? El paso de la lealtad, el paso donde ya vivieron mi servicio, el paso donde comprobaron si lo que yo vendía era cierto, si mi servicio era lo que yo prometía y donde me van a recomendar o no me van a recomendar, donde van a usar sus redes sociales, donde van a utilizar TripAdvisor, TripScanner y otras plataformas de recomendación y crítica, ¿no? Luego, el paso número cuatro, ¿no? Ya entendiendo los momentos, ya sabiendo hacia dónde me tengo que dirigir, a quién me tengo que dirigir, es diseñar las tácticas. Las tácticas, pues, nos ayudan a entrar en cada momento que acabamos de ver más rápido. Por ejemplo, alcanzar. Si yo estoy en el momento de notoriedad, ese primer momento donde el cliente no busca viajar, ¿cómo voy a alcanzar al cliente? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi idea creativa para llegar a esta persona? Ahora, por ejemplo, se está dando mucho por la coyuntura de los webinars como el que estamos y les agradezco mucho por participar, por estar acá, porque sé que su tiempo vale oro y eso para mí es algo muy importante. Entonces, tenemos que llegar a estos clientes ya sea por diferentes medios que los vamos a ver, tenemos que lograr que actúen, que es el segundo paso de la táctica, ¿qué cosa quiero que logre? No solo le voy a alcanzar, ¿qué cosa quiero que logre? Y el tercer paso a convertir es lo logró, ¿cómo voy a facilitar que lo logre? Y al final, ¿cómo voy a enganchar para que lo difunda o cómo voy a permitir que esta persona promueva más lo que estoy haciendo en ese paso? ¿Cómo funciona esto? Este modelo RACE alcanzar a actuar, convertir, enganchar, de hacer una táctica funciona y tiene que funcionar para cada momento. Tengo que ser creativo con cómo voy a utilizar mi táctica hacia el cliente para el momento de ser notado, ¿no? Notoriedad, de que el cliente quiera o considere algo o de que el cliente tenga que comprar algo, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo jalar a una persona que está por comprar en otro destino, en otro competidor? ¿Qué tengo que hacer para que vaya hacia mi sitio web? Este tipo de cosas. Y al final, en la lealtad igual, ¿qué tengo que hacer para que el cliente no me olvide? Para que el cliente, a pesar de que no tenga, no pueda venir nuevamente a Perú, por ejemplo, porque sea un viaje de una sola vez en su vida, pues yo quiero que ese cliente me recuerde, me recomiende con sus amigos, colegas, y que genere toda una rueda virtuosa que al final repercuta en mayores negocios para mi empresa, para mi localidad, para nuestra industria. Entonces, ya estamos viendo que todo empieza sobre una gran dirección estratégica y poco a poco como el marketing y las ventas van enfocándose hacia pasos más pequeños y más granulizados. Tengo que saber qué canales voy a trabajar. Es decir, tengo canales diferenciados acá. Comunicación, que me sirven para comunicar en los diversos momentos lo que tenga que comunicar y tengo canales de distribución para hacerme disponible en el momento en el cual ellos quieran comprarme. En algunos casos van a ser los mismos canales, pero es importante entenderlos. Canales propios son tu sitio web, canales propios son tu blog, canales propios son tu perfil en las redes sociales o en portales específicos donde tú tengas el control de tu contenido, de tus fotos, de tus mensajes. Canales pagados, el nombre lo indica, son lugares donde nosotros tenemos que invertir dinero para poder lograr una exposición, para poder llegar a comunicar algo. Acá, por ejemplo, se incluyen los auspicios también. O en nuestra experiencia online, ¿no? No solo genero mi sitio web, sino también trabajo bajo comisión con portales donde se distribuyan experiencias online y les tengo que pagar una comisión, ¿no? Y los canales ganados son estos medios electrónicos donde la gente habla de mí sin que yo les haya pedido específicamente que lo hagan. Aquí están también las entrevistas que le hacen a mi empresa, bueno, a un representante de la empresa. Aquí están las menciones, aquí están artículos, libros, ¿no? Reportajes y otros que hablan de nosotros. Aquí están recomendaciones en canales de recomendación como TripAdvisor que nos ayudan a generar confianza. El cliente, futuro viajero, futuro cliente nuestro, le va a creer más a alguien que recomiende a tu empresa que tú mismo recomiendes a tu propia empresa. Eso lo hacemos también nosotros. ¿Por qué? Porque es fácil invertir en una publicidad y decir yo soy el mejor en mi industria. Pero es difícil lograr que mucha gente diga eso. Mucha gente diga, sí, en verdad, esta empresa la rompe, esta empresa es muy buena, te la recomiendo. Y en los canales de distribución es bueno mencionar la distribución directa que es mis propios canales. Aquí está mi motor de reserva, aquí están tal vez mi venta por redes sociales directa. Sé que algunas empresas también venden por WhatsApp, venden por Facebook, les brindan un link de pago y luego generan la conversión. Y también está la distribución indirecta que son los canales terceros creados por diferentes otras personas y empresas donde yo puedo colgar mi producto o servicio y pues venderlo. ya saben que una buena estrategia desde unos slides anteriores hemos mencionado que en la actualidad la atomización es crucial. Es decir, estar en muchos canales de distribución. Si antes solo tenías tu sitio web y dos portales de venta indirecta, pues ahora es momento de comenzar a buscar todo lo que puedas y en la medida de lo posible mientras se mantenga el orden y el control de tus ventas puedes tener una distribución mucho más abierta, mucho más aperturada porque estamos en momentos en los cuales sí vamos a necesitar y va a llegar otro momento más adelante donde tengamos que cerrar un poco la distribución y tener mejor control ¿no? Porque a mayor apertura de la distribución también es cierto que se genera mayor descontrol. No todo lo podemos controlar y algunos canales pues podrían hacer algunas cosas que a veces no son tan satisfactorias para nuestras empresas pero que lo hacen por lograr las ventas. Entendiendo esto ¿cómo se ve hasta ahora nuestra estrategia? Fíjense visualmente se ve así ¿no? Obviamente lo tenemos que hacer de otra forma pero visualmente trabajo mis momentos del cliente ¿no? Los cuatro que he trabajado con una táctica al lado izquierdo ¿se acuerdan del RACE? ¿no? Cada momento con una táctica en los canales correctos y al cliente correcto ¿no? Acuérdense que el cliente es súper transversal a todo esto podría ser que arriba en notoriedad la cantidad de personas a las cuales yo estoy ejecutando la táctica a través de los canales sea distinto este segmento al de la compra ¿no? Al de notoriedad obviamente a pesar de que es un segmento mucho más aperturado más abierto podría ser que durante el paso a paso me dé cuenta que me terminan comprando un nicho de mercado probablemente distinto al que yo solía trabajar entonces si yo vendo una experiencia online y esa es mi nueva filosofía y dirección estratégica temporal o no temporal pues aparte de hacerme notar quiero trabajar la consideración y estar en los portales donde la gente podría reservar hasta ejecutar la compra ¿no? pero quiero comenzar a pensar en qué cosa pasa por la mente de una persona que busca una clase de yoga por ejemplo ¿qué pasa por la mente de una persona que busca una experiencia mística en su país sin moverse de su sala en otro lugar del mundo y que anteriormente era lo que le impulsaba a conocer el destino y aprovechar de conocer esa experiencia pero ahora puede tocar la experiencia temporalmente hasta que tenga la oportunidad de viajar al destino entonces todo esto en el marco de los objetivos que había diseñado ¿no? y todo esto bajo un también perfil bajo un enfoque de medición porque empresarios ¿no? tenemos que medir lo que hacemos tenemos que medir lo que hacen nuestras empresas aliadas tenemos que medir lo que hace nuestro personal y tenemos que corregir sin medir no podemos corregir sin medir no podemos saber si estamos mejor o peor que nuestra competencia o que nosotros mismos en periodos anteriores entonces este es un modelo estratégico que nos va que nos tiene que ayudar a generar esta idea y plasmarla ahora mismo rápidamente en un ejecutable tomemos por ejemplo el caso de 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 Casandina ahí está entonces Casandina lo que ha lo que ha tenido en sus puertas es obviamente la situación de la ocupación de la hotelería pero también ha visto que podría ser que exista un cliente tal vez corporativo más que más que un viajero de ocio que necesite quedarse en un lugar y alquilar ese lugar porque está más cerca a su trabajo porque transportarme desde mi distrito hasta otro distrito podría ser algo que genere mayor cantidad de riesgos o que tal vez la normativa más adelante o ahora no lo permita y mi propia empresa necesite de mis servicios pues rápidamente. Conozco algunos negocios turísticos que actualmente estaban permitiendo que su personal duerma en las instalaciones. Uno por guardar la cadena de salubridad para que no haya riesgo de contagio externo y otro porque también necesitan que el personal se sienta tranquilo y bien atendido para que ellos obviamente atiendan a los clientes. Esto en el marco de la estrategia se vería de una forma distinta. ¿Qué han hecho ahora Casandina? En notoriedad han publicado en redes sociales el nuevo enfoque Casandina Home. La gente está comentando, la gente les felicita, les da like, la gente lo comparte. No he visto un vídeo pero probablemente estén o hayan lanzado un vídeo donde expliquen mejor la situación porque ya estamos en una etapa donde el vídeo tiene que ser parte del contenido sí o sí. Antes el vídeo era algo difícil de fabricar y difícil de transmitir porque no había la capacidad de dispositivos ni de tecnología de redes para poder llevar un vídeo rápidamente. Ahora sí la tenemos. Ahora sí está en el celular. Casandina para el momento de la consideración. Seguramente su página web está también con la información adecuada de Casandina Home. Tiene un botón grande que dice aquí está la información, esto es lo que hacemos, estos son los beneficios y la propuesta de valor que tengo y también se han puesto a pensar, ¿no? Seguramente, oye, un cliente de este tipo que busca alquileres, ¿qué cosa es lo que está, qué cosa es lo que está buscando hacer? Luego para el momento de la compra tienen sus propios canales seguramente para poder lograr que los futuros inquilinos reserven, tienen un call center que seguro les va a ayudar a lograrlo y para el caso de la lealtad, pues generarán testimonios, videos de otras empresas y personas que hayan sido clientes de este modelo de negocio nuevo. ¿Qué cosa es lo que tenemos que evitar? Para cualquier estrategia, planificación, a veces caemos en la tentación de querer hacerlo perfecto y ahí dice, esto es lo que dice el gráfico 1, ¿no? Donde está el carro completo arriba. Entonces nos enfocamos en que la idea esté protegida, en que la idea esté validada, en que los recursos funcionen, en comprar tecnología que ni siquiera voy a necesitar en este momento probablemente, pero quiero tenerlo todo antes de lanzar y cuando termino lanzándolo, pues sí, el producto es un producto más perfecto, ¿no? Más perfeccionado diría yo, porque no hay perfecto, pero he perdido tiempo, probablemente he perdido enfoque, ¿no? Cuando lance el producto, probablemente el público esté reaccionando de forma distinta y otra serie de factores. Entonces, pensar en sacar esta planificación estratégica de nuestras acciones de marketing y comercio electrónico no es un proceso que debe demorar, no es un proceso que debe salir a la perfección. Por el contrario, es un proceso que debería ser iterativo. Recuerden esa palabra, iterar. Iterar significa hacer ciclos más cortos de mejoría continua, donde yo inicio lanzando un producto que funciona y que lo voy mejorando a medida que el público me diga el feedback y a medida que yo evalúe cómo va en el mercado. Cuando yo itero, lo hago más rápido y soy uno de los primeros en lanzar el proyecto o la idea que acabo de pensar, ¿no? Bajo la dirección estratégica a donde me quiero dirigir. Pero no gasto más tiempo y probablemente el producto final, que está más adelante, sea un producto más adaptado a lo que el cliente quiera pagar y a lo que el cliente pueda recomendar. Entonces, hay que validar, ahí abajo hay cuatro palabras, ¿no? Hay que validar nuestra idea, es decir, pilotearla, ¿no? Lanzarla en modo inicial, tener unos pocos clientes que nos ayuden a retroalimentar, aprender, aprender de esta situación, lanzar la mejoría, la siguiente fase y repetir, ¿no? Volver a validar, volver a aprender, volver a lanzar, repetir hasta que nuestro producto mejore. Y se van a dar cuenta que esta filosofía de trabajo va a comenzar a transformar a la empresa. Transformarla porque ahora el mundo necesita empresas dinámicas, el mundo necesita empresas más rápidas. Y no solo eso, la tecnología, más adelante lo vamos a ver, la tecnología nos está dejando atrás, ¿no? La tecnología avanza a un paso agigantado. Este modelo de trabajo viene de varias metodologías. Hay una metodología que se llama Lean, se escribe Lean, L-E-A-N, si la quieren leer más adelante o buscar en internet, la metodología Lean. Y está dentro también de lo que se conoce como Design Thinking, ¿no? Que es un modelo de validación, ¿no? Y puesta en marcha de ideas ejecutadas más rápido. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer, entonces? Tomar una dirección ahora mismo, tomar una decisión. ¿A dónde quiero dirigirme? ¿Cuáles son los objetivos que tengo que lograr? ¿Hacia quiénes me voy a dirigir? Y esto lo voy a ir cambiando y mejorando con este proceso iterativo. ¿Cuáles son los momentos que quiero atacar? ¿Con qué táctica? ¿Y con qué canales? ¿Y cómo voy a medirlo? Y así mejorar todas las veces. Un proceso de iteración regularmente, según los libros y la práctica y en la experiencia propia, demora entre dos a cuatro semanas. Es decir, pequeñas mejoras que tú le vas haciendo a un nuevo producto, servicio que has lanzado, van mejorando de a pocos, más o menos en ese tiempo, si es que la empresa está comprometida a lograrlo. Entonces, el enfoque actual requiere que seamos más rápidos y más ágiles. Lo que estamos viendo es una de las formas de lograrlo. Hay muchas más, pero esta es una de las formas para poder lograrlo. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Dicen las herramientas que nos están dejando atrás, que es lo que les había mencionado. Hay casos como este, me gustó leerlos, donde alguien quiere lanzar un webinar, una reunión por internet, pero le dicen que no ven las diapositivas. Él pregunta si tienen instalado el plugin de video y dicen que no, solo pueden navegar en Internet Explorer 7. Y ya sabemos que Internet Explorer es un navegador que está entrando ya en desuso, entonces tenemos que actualizarnos. Ha intentado enviar la presentación por correo electrónico, pero la empresa solo tiene un límite de un megabyte por archivo. Entonces, ya no estamos en el momento de un megabyte por transmisión de archivos. ¿Y si se lo envió por Dropbox o WeTransfer? No, porque están bloqueados por el firewall, por la seguridad de nuestro área de sistemas. Y Google Docs, porque te puedo compartir el link y puedes verlo en la nube. ¿Ok? Y al final, pues se lo piden enviar por fax. De hecho, fax, así como el CD, es algo que ya está dejando de ser conocido. Entonces, lo primero es pensar en herramientas para organizarnos, antes de entrar a la parte más marquetera y de ventas. Organizarnos de forma remota, que es lo que a muchos nos ha pasado ahora por obligación, que antes no lo teníamos planificado para el tiempo corto, lo tuvimos que hacer y comenzamos a utilizar plataformas diversas. Yo les voy a mostrar solo algunas, pero luego ustedes me van a compartir seguramente cuáles son adicionales herramientas que han utilizado, que vienen utilizando. Aquí están Zoom, por la cual estamos, ¿no? Google Meet, que es una alternativa, u otras, ¿no? Skype, por ejemplo. Slack, ese que ven de colores. Es una plataforma que muchos están usando en las empresas para reemplazar la comunicación interna que antes se hacía por correo electrónico. Y que permite crear subtemas de forma dinámica, asignar miembros irresponsables y hacer la comunicación más transparente y transversal, ¿no? El WhatsApp lo usamos todos y Trello, que es un sistema para poder organizar nuestros pendientes y todas las plataformas que les estoy mostrando en pantalla, pues, o son gratuitas o tienen un modelo freemium. Es decir, que tienen un nivel gratuito hasta cierto nivel, ¿no? ¿Qué cosa es lo que buscamos con estas herramientas? Pues, tener un mejor control del trabajo, un control de los pendientes de nuestro equipo, ser mucho más ágiles en la respuesta, no tener que, oye, envíame el archivo por internet, por correo electrónico, lo tengo que modificar. Pues, ya no hagas eso, súbelo a Google Docs, ¿no? Y modifícalo en vivo junto con la otra persona. Y mejorar la participación en vivo, la participación sincrónica. Luego, hay herramientas que yo recomiendo tener siempre, o similares en cada empresa, para la transformación digital, para lo que nos viene adelante. Uno, son herramientas de lectura de datos, de organización y de lectura de datos. Aquí hay una que ya tiene muchos años, como es Google Analytics, que nos sirve para medir lo que está sucediendo en nuestro sitio web. Nos da indicadores y podemos modificarla hasta el nivel que querramos, para poder entender lo que sucede y qué acciones tenemos que tomar. Están herramientas como Data Studio, que es también de Google, gratuita, donde podemos subir información de nuestra data actual, de forma protegida, en bases de datos diversas. Y con Data Studio, podemos visualizar o graficar esa información, para que sea entendible por toda la empresa. Tenemos herramientas como HubSpot, que ayudan a centralizar la información de nuestros clientes a medida de CRM. Tenemos Buffer, ¿no? A la izquierda abajo, que es una herramienta que nos ayuda mucho a programar publicaciones en redes sociales, que también es gratuita. A la derecha, al final, está Hootsuite, que también es para redes sociales. También nos ayuda a programar, pero es mucho más útil para poder interactuar directamente con las personas que están utilizando los canales que tenemos y los perfiles en las redes sociales que hemos creado. Está Canva, en el círculo celeste turquesa, que nos ayuda a hacer diseño gráfico en la nube, en una plataforma, sin tener que utilizar un programa en la computadora. Y son algunas de las muchas herramientas que las empresas de hoy tienen que explorar, entender e implementar en casa, ¿no? Estos son lo que yo llamo la columna vertebral. La columna vertebral de nuestros recursos, de nuestras herramientas. Y son herramientas que nos van a acompañar en múltiples momentos con nuestra estrategia y táctica y que es importante también buscar herramientas que hablen una con otra. Buscar herramientas que se integren, me refiero. Es decir, si yo publico algo en Buffer, lo podré leer en HotSuite y podré importar esa información en HubSpot y conversarlo en Slack. A eso me refiero. Elegir herramientas que podamos integrar. Cuanto más integrado esté nuestro ecosistema de herramientas, va a ser más rápido, la empresa va a ser más ágil y mis decisiones van a ser más rápidas y me van a llevar a tener mejor competitividad. Para capturar la atención, ¿cuáles son las herramientas usuales recomendadas? Pues las redes sociales. Aquí están los lugares donde los clientes no nos conocen o han escuchado muy poco de nosotros. Los lugares donde podemos impactar en ellos múltiples veces con diversos tipos de contenido para que crean en nosotros y sepan que existimos como habíamos visto. Tenemos también las plataformas de webinars donde estamos que ayudan a que la gente se entere de lo que hacemos. Spotify para los podcasts, los he colocado ahí como muchas otras plataformas, Semana Económica y otros portales donde también podemos generar pequeños, pequeñas participaciones, ya sea a medida de canal ganado, acuérdense que es donde nos han hecho un reportaje o canal pagado, en la medida de lo posible. Aquí llegamos a los que no nos están buscando y tenemos que diseñar una frecuencia. Una frecuencia, ¿por qué? Si yo solo impacto una vez en el cliente, el cliente se va a olvidar de mí, totalmente. Entonces tengo que tener una frecuencia adecuada sin llegar a la saturación que permita que el cliente considere más adelante mi producto. Para hacernos disponibles, pues acá ya el cliente está buscando, acuérdate, ¿dónde busca? En Google, tener presencia en Google, si soy un hotel, estar en Google Ads, tener presencia en portales donde pueden ver y comparar mis productos, ¿no? Mis servicios, aquí están, y tu que planes, TripAdvisor, Trivago, Tour Scanner para los tours, algunas redes sociales donde también consultan las empresas si existes o no, tu página web, entre otras. Aquí tenemos que anticipar cuáles son las necesidades y los gustos que estos futuros viajeros tienen. Cada herramienta va a requerir obviamente que evaluemos si es buena o no, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo nosotros es proponer algunas alternativas, hay muchísimas, ¿no? Las que estoy tratando de proponer, pues tienen una versión gratuita y firmemente y pueden ser implementadas más rápido. Facilitar la compra es lo que tenemos que hacer con los canales del proceso del momento de la compra. Facilitar, ¿qué significa? Pues estar disponibles, tener la oferta, tener las fotos, tener toda la información distribuida en los lugares donde el cliente va a comprar. Si yo quiero generar visitantes de Islandia, por ejemplo, pues tengo que entrar a Bokum, ¿no? Bokum es un canal para el público islandés que viaja. Y así, una serie de lugares como vemos en los logos que están adelante, también herramientas como MailChimp, ¿no? MailChimp que es una plataforma para hacer email marketing donde qué cosa tengo que tener, pues el correo electrónico de la persona. Y ese correo electrónico no lo he podido obtener en los momentos de notoriedad, probablemente los he obtenido en el momento de la consideración o ya en la compra. y lo que hace MailChimp como cualquier otra plataforma de ese rubro es me ayuda a impactar en el cliente con información precisa para que venga a mi plataforma o pueda recapturar a esa persona que se acabó de ir de mi plataforma, ¿no? Y también aquí están las pasarelas de pago. Aquí están los, las herramientas que el cliente utiliza para pagar. Por ejemplo, los brasileños, brasileros, a veces no quieren pagar con tarjeta de crédito porque los costos son altos y prefieren pagar en cuotas y prefieren pagar en su supermercado. Entonces, ¿cómo yo llego a tener una plataforma de pago, una pasarela que cumpla con todo eso? Pues hay, hay en el mercado. Por ejemplo, eBanks, ahí está al lado de pago efectivo, eBanks es una plataforma sudamericana que trabaja con este tipo de pagos, así como lo hace pago efectivo en Perú. En Perú, los tres principales que tenemos para motores de reserva son Kulki, que ahora pertenece al grupo BCP, Payulatam y Mercado Pago. Sin embargo, hay otros que también están entrando y que tenemos que conocerlos y probarlos. Para fomentar el boca a boca y recordación de marca con los clientes que ya tenemos, de los cuales ya tengo su correo, su teléfono, probablemente me comunique por WhatsApp, que no lo puse ahí pero que también es bueno, pues ya interactúo con ellos de diversa forma, ¿no? Me dejan un review, puedo responder su participación y comentario, puedo enviarles una encuesta, puedo aprender más de lo que ellos me tienen que decir porque quiero mejorar mi servicio, quiero mejorar mi satisfacción. Esta es la segunda pregunta y la última que tenemos, por favor, vuelvan a ingresar a Menti, coloquen el código 3-0-6-5-9-9-1. 3-0-6-5-9-1. Si no he mencionado una herramienta que ustedes utilizan, pues ahora vamos a poder verla, ¿no? Solo a medida de, a manera de conocimiento, quiero ver cuál es la herramienta que ustedes están utilizando para saber que existen, porque también así como nosotros, marqueteros sabemos de algunas herramientas, pues no lo podemos saber todo, ¿no? Menti.com código 3-0-6-5-9-1. Ok. Cierro la votación, perdón, por los que no han podido terminar y lo dejamos ahí. Esto va a quedar en la grabación que se les va a enviar, así que, para tenerlo en cuenta también. Muy bien, para terminar les quiero mostrar un par de gráficos y un aprendizaje, ¿no? Ahí hay una palabra subrayada que es reinventarnos. Tenemos que reinventarnos constantemente, esto viene de una teoría que es la ley de Martek, ¿no? Donde la tecnología cambia a un ritmo exponencial, ahí lo ven en amarillo, constantemente, cada año, cada mes, mientras que las organizaciones, nosotros, avanzamos un poco más lento, ¿no? Logarítmicamente. Pero lo que tiene que pasar, fíjense ahora, lo que tiene que pasar es esto, que tu empresa, tú, gerente de tu empresa, dueño de tu empresa, tienes que reinventarla constantemente, tener modelos de iteración que ayuden a que incrementes tu ventaja competitiva y que ayudes a que tu eficiencia en marketing y ventas sea superior a tus competidores. ¿Cómo se logra esto? Capacitación, prueba y error y un modelo de pensamiento dinámico, ¿no? Acuérdense, no estamos ya en el momento de trabajar cosas perfectas. Tenemos que reinventarnos. Sin inversión no hay conversión. Tenemos tres cosas que necesitamos, productos y servicios, que es lo que ustedes ya tienen o que es lo que vamos a crear. Tecnología y recursos, que es lo que hemos visto hoy día, los procesos, formas de crear metodologías, formas de trabajar nuestra estrategia y el propósito. A veces que es lo más olvidado y termina siendo lo más importante. El propósito es lo que nos mueve. No solo me tiene que mover ganar plata, obviamente que tengo que subsistir, pero si logro descubrir cuál es el propósito de mi empresa más allá de generar rentabilidad, puedo comenzar a pensar en el viajero, porque el viajero, este consumidor es el que va a unirse o trabajar con nosotros, comprar lo que vendemos porque cree en nuestro propósito. Los empresarios creemos nuestro propósito, generemos nuestro propósito. Más allá de solo tener nuestro producto mejorado, nuevo, reinventado, modelo de negocio y de utilizar la tecnología y los recursos correctos, también generar un propósito. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo. Ahora, dejo con ustedes a Stephanie de PromPerú, quien nos va a ayudar con algunas preguntas y vamos a ver qué pasa con el resto de preguntas. Adelante, Stephanie. Muy bien, Lynn. Entonces, acá tenemos algunas preguntas de los participantes. Vamos a leer unas cuantas, nada más. Esta es de Alexandra Lobo y dice, si en caso se quisiera cambiar el modelo de negocio a oficinas en vez de alojamiento en el hotel, ¿cómo podríamos llegar a ese público? ¿Qué deberíamos hacer y cómo? Ok, sí, para responder la primera pregunta, muchas gracias. Lo primero que tienes que hacer es pensar como el cliente, ¿no? Acuérdate, ¿cuál es el propósito que quieres cumplir con ofrecer espacios de oficina y a quién se lo vas a dirigir? Evaluar si hay un mercado primero, ¿no? El mercado existe, ¿dónde están, quiénes son? Entrevistar a algunos de ellos y todo esto rápido, ¿no? Todos tenemos conocidos, podemos lanzar por medios digitales una pregunta, encuesta, llamada para entender más de cómo funciona. Luego está pensar en los recursos que voy a necesitar. ¿Qué necesito? Obviamente, la cama no me va a servir si es que va a ser oficina completa, sino tengo que adaptarme a ver dentro de la medida de lo posible si voy a poder facilitar lo que quiere ese consumidor. Va a querer un espacio cómodo, va a querer un buen internet, wifi, va a querer un espacio donde tenga iluminación, tal vez un lugar donde le pongas ahora que estamos en remoto una tela verde para que pueda mostrar el fondo de pantalla que quiera, entre otras cosas. Entonces, yo iría primero por evaluar el consumidor, entender bien y luego aplicar la metodología que hemos visto. Muy bien, acá tenemos otra de Lorena Tremolada y dice, en el caso de las reservas, ¿de qué manera se puede medir por cuál medio llegó el huésped? ¿Por página web? ¿Por Facebook? ¿Por correo? ¿Por teléfono? ¿Recomendación? ¿Por qué medio el link? Gracias, Lorena, por la pregunta. Una vez que tengas tu sitio web con el código de Google Analytics, por ejemplo, instalado, vamos a poder evaluar el tráfico y vamos a poder atribuir ese tráfico a alguien. Vamos a poder, inclusive, configurando bien, vamos a poder evaluar qué canal fue el último y el previo que ayudó a que se genere una venta. Esto lo lograríamos con esas herramientas, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Gracias, Lin. Y la última pregunta. Aparte de TripAdvisor, ¿dónde se puede, dónde puede el cliente recomendar los servicios de la empresa? Bueno, hay otros canales de venta que también permiten generar recomendaciones. Existen portales como Trustpilot, Trustpilot, se escribe, donde podemos registrar nuestro sitio web y este sitio web comenzar a generar reputación. podemos enviar encuestas propias y publicar los resultados. Hay empresas como Medalia, con doble L, Medalia, que son empresas que tienen plataformas para encuestar a viajeros, ¿no? Entre otras, hay muchas como MyHotel también. No solo tengo que enfocarme, obviamente TripAdvisor es una de las más grandes y que tiene más tiempo, sino ahora hay muchas otras plataformas que ayudan a mostrar nuestro nivel de reputación y también en redes sociales tenemos que comenzar a trabajar pequeñas palabras clave a medida de hashtags que puedan ayudar a que midamos la frecuencia de esa palabra a ver si nos están recomendando o no. Y bueno, Lin, esas son todas las preguntas. ¿Algo final que quieras decir? Sí, gracias Stephanie. Sé que tienen muchas otras preguntas. Va a haber un espacio y Stephanie lo vas a explicar ahora en adelante para poder hacer las preguntas que les haga falta. Agradecer nuevamente a PromPerú, a todos los asistentes, todavía no se vayan, que Stephanie va a explicarles algo y darles un consejo, eso sí, aprender constantemente, hacerlo de forma rápida, implantar nuestra estrategia, utilizar una planificación y esta planificación sabemos que va a cambiar constantemente. Sé que es un esfuerzo, pero en estos tiempos y más adelante tenemos que hacerlo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las cosas con fortuna se solucionan rápido? Lo que no tendría que pasar con nosotros empresarios es olvidarnos de todo lo que hemos aprendido y todo lo que veníamos haciendo a nivel digital. Más bien, tomemos esta oportunidad, escúchame bien, tomemos esta oportunidad para ya no ser los mismos de antes, para ser una versión mejorada de lo que nosotros éramos. Y esta versión mejorada con una filosofía nueva de mejorar constantemente, de cambiar, de adaptarse y de trabajar a nuestro personal. Al final, las personas son las que hacen la innovación, no las empresas, pero nosotros, gerentes, empresarios, tenemos que facilitar esa innovación. Muchas gracias, ahora les dejo nuevamente con Stephanie de PROMPERÚ. Gracias, Lynn, por toda la información compartida. Y a nombre de PROMPERÚ, les damos las gracias a ustedes también por su participación. Por último, los invito a visitar la sección COVID-19 de la web turismoin.pe, donde encontrarán todos los reportes dirigidos al sector turismo. En ella iremos incluyendo también las diapositivas de las sesiones de este programa. Hasta mañana.